Contemplando mi tristeza una mañana de enero de amargura yo cargué Cuando a solas recordaba mi corazón bien lo sabe la tarde que ya se fue Recuerdo que una mañana a orillas de un río llegué, la vi pintada y mi mente y las lágrimas me bañé Mi corazón lloró triste por esa ingrata mujer Recuerdo que una mañana a orillas de un río llegué, la vi pintada y mi mente y las lágrimas me bañé Mi corazón lloró triste por esa ingrata mujer Recuerdo que me dejó la tarde antes de marcharte al verla me hacen sufrir De tarde la sacariño la llevo sobre mi pecho y la beso como un frenetí Desde que ya se alejó me es imposible vivir Pero un día tarde o temprano tendrás que volver a mí Para sembrar en tus lados el amor que te ofrecí Desde que ya se alejó me es imposible vivir Pero un día tarde o temprano tendrás que volver a mí Para sembrar en tus lados el amor que te ofrecí La ley, la ley, la ley, el auténtico llanero Se llamaba Juan Vendoso Era el hombre imaginante de todo aquel territorio Rodando tierra llegó Una mañana de otoño A un alto circunverdino del pago de los magos Vamos a ser dueños como tenía Contrato con el demonio No le faltaba un caballo que al verlo caudaba adombro de color negrito tinto Con una mancha en el lobo Aquel caballo tenía dos cementerios el solo porque cuando lo montaban No espabilaba ni un ojo Sin que no fuera el jinete ni más del purgatorio Cuando a Juan le preguntaron Usted que decía va joven Díganlo por ti y se atreve ¿Cuáles son tus intenciones? Hablé y no te quedé mudo Mirando allá en los rincones No he venido, dijo Juan A darle conversaciones Tampoco a perder el tiempo Con tantas explicaciones Vine a montar el caballo Famoso de estas regiones Que le ha quitado la vida a muchos cuachamarones ¡Gracias! 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 Engrayó la respuesta, la que le dio Juan Verdoso Para la Virgen dormida, pa' que me mates de flojo Ya yo lo voy a montar, sin brilla y sin tapabos Y con la vida le pago, si el caballo no lo domo Al montarlo correcobió, un rato como dos horas El mismo Juan no sabía de aquel caballo la historia Pero cuando no es llanero, es práctico en todas formas Nunca lo agarran de acerto, ni las visiones lo asombran Le dio siete chaparrazos, con una rama de mora Cortado el día viernes anzón, se le salió la aurora Y el suelo se fue de boca, botando el sudor a chorro Después desapareció en una nube de formos, nada más dejando el ato Convertido en un escombro Y el dueño vino a sus pagos a los pies de Juan Verdoso Dándole por tu trabajo varias monedas de oro Este le dijo enseguida, repártala a los pobres Sepa que soy un llanero, enemigo de ambiciones Solo hice por dinero, ni para hacerme ilusiones Lo hice para probarle que en él ya no habemos hombre Oye, me dan a cantar entre las cuerdas Tendrían música de tierra dentro de mi garganta Yo estoy dispuesto, mi hermano, coplero de lejanía Canta en el pie de un arpa solo una noche y un día A ti lo andaba esperando, buen llanero de avería Pero aquí te va muy alto, grande va a ser esa caída Me voy a hacer una pregunta para probar tu maestría ¿Por qué te abriges el carro cuando vienes la sequía? Es triste de compañero porque no encuentro en comia Antes de cárcelo, vete a la tierra hasta endurecía Las gracias te voy a dar sin ninguna hipocresía Por haberme contestado así como yo quería Yo te contente la tuya, ahora contesta la mía En que me ten la llanura se reúne la vaquería En abril se va el verano, se despiden las sequías Y es cuando en el mes de mayo se reúnen las llanerías En el alba romantera con mi voz que es de armonía Hago valer el refrán que con escuelas no hay fría No vengas con Juan Amaya, cantador de tu refería Porque le hablo de gramática, química y filosofía Si usted me habla de esto, beso yo le hablo de geometría De historia y de matemática, de física y biología Ya yo voy a terminar, aunque hacerlo no quería Pero descanto el artista y hay que parar la partía Será esta nueva canción que quiere dar esta bravia Ya no volvamos a tapajar para ver quién tiene maquía Cuando guste de conmigo, ya que el canto es mi maquía Y entre bordones y simples no tengo peleas del día Los rincones de mi tierra conocen la pica mía Que arrinconan los ponderos a mi parte de gente tía ¡Gracias! 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 Me quedaron la chare con un aguapero, que eran para mis hijitos y para pagar un dinero. Aquel pobre agricultor, agricultor, no pudo calmar su lloro, tanto que trabajo yo, también decía que nada que me mejoró. Tan bonito mi maizal, pero se me perdió todo, por culpa de la creciente y el poco que se lo come, ya que el pájaro amarillo, también lo saca del hoyo. Me dijo ese agricultor, agricultor, yo me aparto del conujo, voy a meterme a criador, anda criador, quien quita que me resulte. Te compro una novillita y una potranca rutia, y la volto a la sabana para que diera un producto, y quedó pintando el hierro, porque no la ha sido más nunca. Música Música Cuando yo canto la quirpa, cuando yo canto la quirpa, me sobra la inspiración, me sobra la inspiración, porque me traía la mente al llaro de donde soy, con tu rumbo y tu cielo, con tu bravura y tu amor, con tus mujeres que tienen la gracia dada por Dios. Tierra del hombre que crece, tierra del hombre que crece de acuerdo con la ocasión, de acuerdo con la ocasión, que ante el peligro gigante se le impide el corazón, y en la vista y en tu causa, jamás has sido traidor, nunca un buen que joder, ya no cometí una mala acción. Música Música Recordando a la cañada, a la cañada del panarés caudaloso, donde hay muchachas bonitas, verdad de amigos, también novillos y potros, donde es crudo un timarrón, un timarrón, el estero panzanoso. Música Cuando por el panarés viejo, verdad de amigos, ronca el tigre mariposo, deja escapar el tingüingo, anda el tingüingo, tu crepita el doloroso. Música Allá por esas regiones, veré a mi amigo cuando llegue el mes de agosto, se vuelven ríos los esteros, se vuelven ríos los esteros, cuando el invierto es copioso. Música Hay ríos los esteros por ahí, verdad de amigos, después que se vuelven posos, por una raya tigrita, anda tigrita a tirarte el es peligroso. Me da gusto recorrer, y recorrer a esos llanos montañosos, porque ahí se logra ver, porque ahí se logra ver pelear al tigre y el oso. Música Este es el zumba que zumba, verdad mi amigo que canta el llanero propio, parado en el pie del arpa, verdad mi amigo lleno de bastante gozo, Música De toditos mis paisanos, y mis paisanos me despido cariñoso, Música También del llano infinito, también del llano infinito, padre de todos nosotros. Música Música Castilita marmoreña, de la dios color pionía, Música De la dios color pionía, que si los tuviera cerca, quien sabe que les haría, Música Música Me lleve a la policía, yo si quiero a la catira, me gusta su compañía, Tienen el pelo amarillo, y la mirada encendía, La boca como una herida, que tumban la vida mía, Los ojos color de mar, despejismo y lejanía, Dime pronto que me quieres, catira dulce María, Pa' darte mi corazón, sin ninguna hipocresía. Música Vamos a una correría, vamos a una correría, Y en la encademia de caballo, en la noche oscurecía, Yo te invito que crucemos, a la sabana tendía, Escuchando mi promesa, de no olvidarte ni un día, Música De no olvidarte ni un día, y escucharle la renda, o su cantar, que es alegría, La tautaco y el carrajo, su triste melancolía, Yo sé que tú eres muy leal, catira dulce María, La de los ojos azules, y la mirada encendía, Por eso te doy mi nombre, cuando quieras vida mía, Catirita marmoleña de labio, colores pionía. Música Era una brecha mañana, son 23 de diciembre, De un 23 de diciembre, cuando 18 y yo fuimos, salieron de sus viviendas, Salieron de sus viviendas, bajo el engaño más cruel, Del caporal de una hacienda, Música Del caporal de una hacienda, ¿Quién le dijo que con él, chicos y grandes se fueran? Música Chicos y grandes se fueran, con el fin de disfrutar, De una fiesta en la rubiera, Música De una fiesta en la rubiera, A donde los aguardaba, la muerte malvada y negra, Música La muerte malvada y negra, Los bandidos esperaban, que todos se reunieran, Música Que todos se reunieran, Fue entonces cuando salieron, De su escondite pa' afuera, Música De su escondite pa' afuera, A matar cobardemente, a hombres, niños y mujeres, Música A hombres, niños y mujeres, Y de aquellas criaturitas, Se condolieron siquiera, Música Se condolieron siquiera, Dos mujeres criminales, Que tenían de compañera, Música Que tenían de compañera, Preparaban el banquete, Macauro de la rubiera, Macauro de la rubiera, Para que inocentemente, Los pobres indios murieran, Música Música Los indios eran dieciocho, Pero dos no perdieron, Pero dos no perdieron, Estos lograron salvarte, De un crimen verdugo hicieron, De un crimen verdugo hicieron, Un perrito que los indios, Llevaron de compañero, Llevaron de compañero, Tampoco pudo escapar, De aquella infame tragedia, Música De aquella infame tragedia, Fueron dieciséis los indios, Que asesinados cayeron, Música Que asesinados cayeron, Después de ser arrastrados, Por cuatro bestias herreras, Música Por cuatro bestias herreras, Fueron el siguiente día, Echados a la candela, Echados a la candela, Y aquí termina señores, Lo triste de este poema, Lo triste de este poema, Que cuentan los sucedidos, De aquella trágica escena, De aquella trágica escena, Pero antes de despedirme, Pido a la ley justiciera, Pido a la ley justiciera, Que castille a los malvados, Con una doble condena, Mis lágrimas se derraman, Que parecen negras perlas, Al saber que estoy tan lejos, De mi planicie llanera, Y escucho a Nelson Morales, Que llora sobre la cuerda, Cantando en su despedida, Un adiós a tierra negra, Adiós llano del oeste, Si del oeste mato ralles y camino, Adiós llano del oeste, Si del oeste mato ralles y camino, No sabes con que dolor, No sabes con que dolor, Con que dolor de tus lares, Me despido, No sabes con que dolor, Con que dolor de tus lares, Me despido, Recordando para mí, Recordando para mí, Si para mí, Todo esto ya no ha querido, Por favor ¿Cómo es posible olvidar, ando a olvidar, al llano que he florecido? ¿Cómo es posible olvidar, ando a olvidar, al llano que he florecido? Con sabanas y palmares, oye y palmares, con caballos y novillos. Con sabanas y palmares, oye y palmares, con caballos y novillos. Todo aquel que fue en llanero, fue en llanero, al ver sabanas suspira. Al ver sabanas suspira. Si acuerdas de su caballo, de su caballo, de sus sogas y de sus niñas. Si acuerdas de su caballo, de su caballo, de sus sogas y de sus niñas. Vengo echando a travesía, vengo echando a travesía Con aire de la mañana Con aire de la mañana A ver si encuentro un coplero que en un verso me explicara Si es que permite que yo varias preguntas le haga Que me conteste enseguida sin embuste y para malla Para eso aquí estoy yo, para eso aquí estoy yo Gallo que muere en la raya Gallo que muere en la raya Tratándose de preguntas y de un coplero que las haga Yo le contesto el momento sin tener ninguna falla Porque yo de buenos versos tengo llena mi atarraya Si eres recién al cantar, si eres recién al cantar Contéstame sin pensarla Contéstame sin pensarla Donde nace el río Apurey a donde lleva sus aguas Cuáles son las travesías que hace antes de dejarla Para luego descansar como el marino en la playa Yo soy bueno en geografía Yo soy bueno en geografía Donde que estudie primaria Donde que estudie primaria En la unión del Uribante y del Paran en Tierra Hermana Es que nace el río Apurey, recorrí a tierras extrañas Para ir al orinoco donde descansan sus aguas Otra cosa compañero, otra cosa compañero Que de usted quiero escucharla Que de usted quiero escucharla Si su cerebro lo ayuda me la va a decir con calma Cuáles son los verdaderos estados de tierra llana Donde viven los llaneros con sus aguas arreviatadas En el guaricuay estero, en el guaricuay estero En marinas hay sabanas En marinas hay sabanas Pero Apurey no llanura y la madre soberana Tus tierras no han visto cerros Por todas las paredes son llanas Y en el lugar más lejano el oro puede ser el que manda Si se encuentra en condiciones, si se encuentra en condiciones De que sigamos la charla De que sigamos la charla Amigo dígame usted por qué se forman las playas Remantos y remolinos que a lo que agarra se tragan Que avíseme usted con tiempo si la memoria le falla La arena que siempre arrastra La arena que siempre arrastra En el invierno las aguas En el invierno las aguas Por quedarse en otros sitios se van formando las playas Y al caerse los barrancos las aguas arremanzadas Hacen nacer remolinos de grandes cuencas ondeadas Todavía no estoy conforme, todavía no estoy conforme Vuelvame a dar la palabra Vuelvame a dar la palabra Puede ver si la respuesta de esta pregunta prepara Diga usted que ser viviente muere cantando su fama Para dejarle un mensaje a la tierra que tanto ama Sinceramente paisano, sinceramente paisano A mí me sobran agallas A mí me sobran agallas Para contestar la primera hasta la última que haga De cantar siempre revientan y se muere la chicharra Dejando hacia los caminos tu cuerpo sobre las ramas Tu facultad reconozco, tu facultad reconozco Y quiero tu mano estrecharla Quiero tu mano estrecharla para que quede en el llano una cosa bien timbrada O plero re todo el mundo porque canta en la parranda Tienes que tener primero recursos para que lo hagan En eso tiene razón, en eso tiene razón y vamos a dejar estampada Vamos a dejar estampada En nombre de dos amigos y retios cantores de fama Este gran contrapunteo dedicado a tierra llana Nos despedimos cantando las soplas de la sabana Las flores de aquel rodal Fuer bonita se marchitaron ayer Porque vieron que mi amada Y que mi amada se fue para no volver Tanto que yo la adoraba La adoraba y ella me dejó el querer Cosa grande del amor Oye el amor ponerlo y no ver en quien Me agobio de sentimiento Cuando quería amanecer He llorado amargamente He llorado amargamente Sin poderme contener Al comprender que en mi vida Al comprender que en mi vida Existe un destino cruel Él Solo y triste me pregunto, quizá mía por qué esa ingrata mujer Se clavó en mi corazón, mi corazón para hacerme padecer Yo que bajo mi pobreza, mi pobreza con ella me porte bien Solo conseguí servirle, anda a servirle para nada merecer Pondré mi cariño en otra, que me sepa comprender O quizá me haga lo mismo, o quizá me haga lo mismo como puede suceder Porque mujeres hay muchas, porque mujeres hay muchas que en el amor son infiel Nelson tú eres poesía, del llano también naciste, así como en ti nació la alegría que compartiste Supe de tu condición, por la que siempre viviste, razón que me convenció que no hay despedida triste Tanto que yo te quería, yo te quería y me echaste en olvido Tanto que yo te quería, yo te quería y me echaste en olvido Lo que tengo es sentimiento, es sentimiento, yo no estoy bravo contigo Lo que tengo es sentimiento, lo que tengo es sentimiento, yo no estoy bravo contigo De mal espacios en la vida, hoy en la vida ya me encuentro convencido De mal espacios en la vida, hoy en la vida ya me encuentro convencido La vida es solo ilusión, solo ilusión, la muerte es lo positivo La vida es solo ilusión, solo ilusión, la muerte es lo positivo Aunque tú me olvidarás, me olvidarás jurame que no me olvidas Aunque tú me olvidarás, me olvidarás jurame que no me olvidas Que las palabras retoñan, andan retoñan como la palma florida A Dios alma de mi alma, y de mi alma Dios vida de mi vida A Dios alma de mi alma, y de mi alma Dios vida de mi vida Cuanto dolor me produce, si me produce esta triste despedida Cuanto dolor me produce, si me produce esta triste despedida Dejen que durquen mi rostro un par de lágrimas frías Al contar la triste historia de un amor que yo tenía Ella y vida ciegamente con el alma me quería Pero la muerte malvada de mí la separó un día Fue triste la tarde aquella, la tarde aquella cuando y el sol se metía Que para no regresar llorando se despedía Con lágrimas en tus ojos, hoy en tus ojos recuerdo que me decía Si Dios me lo conseguiera conmigo te llevaría Cuando trato de olvidarla para calmar mi agonía Llega la inmensa tristeza y se me va la alegría Al recordar que tus manos acariciaban las mías Para que yo le contara la soledad en que vivía Recuerdo que lentamente, que lentamente en tus brazos me dormía Sin arcán para contar las caricias que me hacía Hoy que vivo solo y triste, solito y triste no tengo más compañía El recuerdo de mi amada y la gran tristeza mía Sin arcán para contar las caricias que me hacía Por los llanos de la puré Le amarraban las gallinas, le amarraban las gallinas en el monte y lo velaban Un día mi gavilancito mucho el hambre lo apretaba Como a las tres de la tarde, llegó donde Pancho es Lara Y entró el corral de becerro y el más grande le echó garra ¡Vamos! 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 Mi gavilán a su abuelo Mandarse el vuelo a ver a sus enemigos Cerquita de calabozo De calabozo se nos encontró el gallo fino Lo que estaba en la carretera matando a un burro folleno Mi gavilán lo conocen por el copete amarillo Y es un animal tan ajil que en el aire es pepinino En tierra se mata larga Palabra de hombre me dijo Raúl y Briseño Que había matado un lechón Que había matado un lechón Cerquita se lató de ello Cuando pensó dispararle mi gavilán al suervuelo Escombrándose bien alto como que iba pa'l cielo Y Briseño de la ironía lo que se quedó fue viendo La historia de Bolívar Tengo escrito esta escuela Vinieron los españoles a reinar en Venezuela Formando la esclavitud multiplicada en la tierra Bolívar que preparaba trichera sobre la tierra Así de pronto lanzó ciertos rumores de guerra Cruzó los llanos y apure a medianoche lloviendo Bolívar vio su delirio en un misterioso sueño De ser triunfante en Colombia y costarle mucho empeño Después de su gran victoria se regresó a Venezuela A ver las puertas del país con su valiosa estrategia Con 150 hombres de los mejores lanteros Paes derrotó a morillo en las que serás de remedio El grito de vuelva en cara con valor los vierganeros Dejando al jefe morillo sin un realista reverso La lairarán allá en San Juan de Payara Negro primero nació Y al pisar el duelo patrio el cielo lo bendició Se puede ser un esclavo o luchar por su nación Y fue en compañías de paz que entró a la revolución En la sangrienta batalla negro primero triunfó Después de tan largas luchas el carabobo murió El sol quebraba sus rayos cuando el héroe entró en acción Fue que una lanza enemiga le traspasó el corazón Se vio tangar por su herida, vicio al caballo y corrió Le dijo negro cobarde cuando a paz se le acercó Con tono de voz muy triste el héroe le contestó Generar no soy cobarde Vengo es a decirle adiós Esto es porque vengo muerto y así me sobra valor Por eso muero en el pie del pabellón tricolor Agua arriba y agua abajo El tiempo marca la pauta y yo navego en el verso Canoero de la Rauta Canoero de la Rauta Que le monta río arriba Tuvo que me deje pasar en tu bongo de patrita Si es que usted sabe de amor Tantone de quien le diga Pero quiero por favor Le daré la voz de preguita Le contaré en el camino Te pagaré lo que diga Pero quiero como amigos Si como amigos me lleves donde diga Le contaré en el camino Te pagaré lo que diga Pero quiero como amigos Si como amigos me lleves donde diga Le contaré en el camino Le contaré en el camino Te pagaré lo que diga Le contaré en el camino Te pagaré lo que diga Y me traigo Le contaré en el camino esta montecita. Miguel de un bocanoero y la arremando agua arriba a la luz de los luceos y el paso de las camillas. Que con las noches de arena va a encontrar en una orilla en la barra esta del río bajo esta luna que brilla. Que con las noches de arena la encontraré en una orilla en la barranca del río o en el río bajo esta luna que brilla. Buenas noches auricela oye mi bien a saludarte he venido perdona a ti mis palabras si mis palabras molestan a tus oídos he venido con la mente mujer bonita estar un rato contigo y a saber si todavía si todavía recuerdas que nos quitimos cuando te di ciegamente y ciegamente mi amor con tanto cariño y tú me decías que nunca oye que nunca me echabas en el olvido pero al fin me abandonaste me abandonaste sin que yo diera el motivo dejando mi corazón comprende mujer ingrata todo lo triste y pensático tu eres no me perdí tu amor 對不對 Hoy lloro sin contenerme, sin contenerme por ti mi prenda querida Al saber que me olvidaste, que me olvidaste siendo tú mi contentidad Yo temo que la tristeza, que la tristeza le ponga fin a mi vida Porque a la verdad mi alma, oye mi alma está muy adolorida Al despedirme a Oristela, oye Oristela perdóname que te diga Porque mujer no regresas, si no regresas para que salnes la herida Que déjate en mi pecho, mujer bonita a la tarde de tu partida Tú que tanto me quisiste, si me quisiste cuando eras mi prometida Me llaman el chinchorrero, el chinchorrero porque dejo mi cabulla No me veas la vida mía, no me veas la vida mía, que yo no le veo la tuya Porque no vio a mi chinchorro, si mi chinchorro todo el mundo lo murmura Porque no pagan a tiempo, porque no pagan a tiempo para prestarles mi ayuda Oferta que otro me haga, que otro me haga, yo lo creo pero con duda El buen que le nace cayó, no le pega la muga Y aunque se muera de viejo, no se le nota la ruga ¿Qué hago con conseguir bueno? Perdón mi amigo y me hace pares a la verdura Enterecenme la tuerte, enterecenme la tuerte Que la adicuación está dura El día que te arco a cobrar Anda a cobrar que llevo al cliente que hubo Unos me hablan con cariño, unos me hablan con cariño Y otros me tratan con burla Yo no me beso con nadie Oye con nadie me perjudico a ninguno Es que trabajar de arada no lo hacen los brujos Trabajar pa' que otro vive en el espejo del burro En mi vida siempre estás Me acompañas en mis sueños Por todo lo que he vivido Sé que mi amor es eterno No deseo la libertad En verdad yo solo quiero Que me tengas para siempre Convertido en prisionero Anoche estaba soñando Andaba soñando que los negros me robaban Los negros eran tus ojos Mujeres bonitas prisioneros me llevaban Siete años fui prisionero Fui prisionero, la culpable fue una dama Porque presento una injuria Ando una injuria diciendo que la robaba La prisión para los hombres Para los hombres libertad Para las damas Aunque roban corazones Si corazones sin poder hacerle nada Dígame señor alcalde Señor alcalde que delito he cometido No he matado ni he robado Usted no sabe Pa' venir a este presidio ¡Simón! Prisionero tú no sabes, si tú no sabes la causa de tu castigo Prisionero tú no sabes, si tú no sabes la causa de tu castigo Las leyes te lo dirán, te lo dirán y el juez será tu testigo Las leyes te lo dirán, te lo dirán y el juez será tu testigo Si prisionero quedé, mujer es bonita en tus brazos como un niño Si prisionero quedé, mujer es bonita en tus brazos como un niño No quiero la libertad, la libertad y yo merezco tu castigo No quiero la libertad, la libertad y yo merezco tu castigo No quiero la libertad y yo merezco tu castigo Señora, ¿qué les parece esta gran exclamación? ¿Qué están haciendo los peces por lograr su salvación? Inclinan la vista del cielo pidiéndole al Redentor Y en la tierra a los creyentes que los lleven en oración A ver si los pecadores mejoran de situación O consiguen las maneras de cambiar de profesión Yo a la verdad y que a los peces les considero razón Porque el que le dan el golpe, el que siente el dolor Le piden al Dios divino que mande una comisión A establecer un gobierno en contra del pecador Que se ha elegido el chorrojo de comisario mayor La guabina secretaria del juzgado de intrusión Y de médico forense, el bagre y el valentón Del presidente tendrán que dejar al temblador Ya que el cajaro será ministro de educación El cocoró policia y el caribe direpol Ay, ya los peces no te atreven a salir en ribazón Porque enseguida se tocan Con Anduelo y con Arpón Los peces piden que bajen San Andrés y San Ramón San Pedro y San Nicolás San Juan y San Nicanor A solucionar el problema enviado por el señor San Rafael lo podrá pedir en la reunión Porque ellos con ese santo si no tienen transación Porque cuando él vino al mundo fue su enemigo peor En fin los peces no encuentran de ninguno protección Y Dios no mete su mano no quedará ni un aretón San Juan y San José San Juan y San San Ramón San Juan y San Ramón ¡Suscríbete! 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 Mandehuere, peito dueño del camino, de paso al negro a la tierra y en forma muy espantosa. Asombro a varios viajeros, extraviándolos del camino sin tener compasión de ellos. En el punto de la guama se aclara el pecho y no llega, visita hasta el remolino, casa vieja y la gomera. Hubiera alicia guapita, al palote y la chorrera, de manglito hasta bandola. Valió una gallina negra, que recorría Cajujarito y el medano del fritero. Nos falta en este pedazo, un ingreso de chinchera, son cosas del mismo espanto, dicen los poros aleños. Música Valió una gallina negra, que recitica del chinchera, su alegría dao por los pies sin cabeza en un humero. Sobre el pie de un matapado, dicen que tiene el encierro. Ahí le salió feliz luz una noche de año nuevo, convertido en asadura, ofreciéndole dinero. Este dijo Virgen Santa, yo con muertos no la llevo. Después venía Feligame, con carácter de hombre nuevo. Pidiéndole a San Gregorio que ese muerto le saliera. Que el chinchera va con valor, para sacarlo de esas penas. Al mismo llegar al sitio, se le presentó el misterio. Cuenta el mismo Feligame, que le atacaron los nervios. Y en menos de dos segundos, se pudo en la costa el negro. Cuando yo paso por los bancos, llevaba la lengua afuera. Dice que llevo a la casa, en una sola carrera. Con cara ojo más grande que una luna menguantera. Música Pajarillo dame letra, para cantarle al estero, con mi voz de ruiseñor. Con sentimiento llanero. Música Ay, na, 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 pajarillo en el arma. Voy a volver a cantar, sin decir que no he perdido el nombre que a mi me dan. Quiero esconder con esto, mi estatuto a perdonar. Porque me siento orgulloso aquí en mi territorial. Deber para todo el mundo, un ciudadano ejemplar. Estopado de mis padres, a mí como capitán. El que por ley de la vida, me tuve que heredar. Cuatro alombradas que tiene el planeta terrenal. A la vida eran para mí, los caminos de mi afán. Y así no es de trocharlo, que envía por el bienestar. De tantas veces han parado, que el tiempo trata tan mal. Que van muchos los que anduve, con un rejo y un botal. Sin saber cómo me esperan los que quedan por andar. ¡Suscríbete al canal! Ay, la, 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 cualquiera que hacía mi suerte, no les dejo preguntar cuánto tiempo he de seguirnos y a dónde me llevarán, porque yo sé que las plazas, igual que el rey lo animal, para quien el general humano nació para ser mortal, de lo que pueda pasar, que testigos mudos serán, los mil y tantas acuelles donde beban y alazán, pero nada se sabrá, porque jamás hablarán, agua y mordirlo de espuma ni hace que tiembla el manglar, mi sombra para el desierto, donde no se rejuntar, cuando el lucero del día me dejo clara señal, debo salir entrepaso, de firme y lejero hallar, préstame tu señorío, montaña y el conlocal, porque ya traje a seguirme la muria contemporánea. Puerto de mi río Apure, en mi recuerdo tú andas, impregnando para siempre lo profundo de mi alma, hoy la voz del ruiseñor, me lleva a pasear la playa, en la canción donde siempre vivirás Puerto Miranda. Llegando a Puerto Miranda, encontré el consuelo mío, muchacha tierra de arpa, con la majestad del río, vivo en la lagareta blanca, junto con calcón pionillo, salió la lagareta molina, con el pescuezo tensivo, volando hacia Matillúres, verde a mi puerto Miranda, con despacio y sin desvío, con despacio y sin desvío. Y así va la lagareta blanca, verdad mi vida querida, volando en el medio del río, volando en el medio del río. Y así va la lagareta blanca, con despacio y sin desvío. Quien te ve puerto Miranda, y admira por la belleza, de tus lindas coroporas, y esas maras zapaletas, que se paran en la playa, tan bonitas y extensas, del ruen de brazo de Apure, también de la portuguesa. Lo que le cae a tus ríos, verde a mi puerto Miranda, por las anchuras inmensas, por las anchuras inmensas, en donde llegan los barcos, verdad mi vida querida, sonando las chapaletas, sonando las chapaletas.